Sintoniza la frecuencia que transforma la sociedad. Sintoniza Educación y Sociedad. Por el Deber Streaming, un espacio para aprender y compartir. Bienvenidos a Educación y Sociedad, el espacio abierto por el Deber para hablar de la innovación educativa y de la transformación social. Las redes sociales se han convertido en parte cotidiana de nuestra realidad. Para muchos es una forma de interactuar y relacionarse con sus amigos, con sus familiares y con otras personas. Otros, sin embargo, le ponen algunos peros y ven ciertas situaciones incómodas en ello. Para hablar sobre el tema específico de las redes sociales, hemos invitado a César del Castillo, periodista y coordinador de la carrera de periodismo en Unifrance. Bienvenido, César. Juan Manuel, gracias. ¿Podemos pensar una sociedad externa alejada de las redes sociales hoy en día? No, imposible. Prácticamente el Internet y las redes sociales se han transformado y se han convertido en parte de la cotidianidad. Es más, por ejemplo, el acceso al Internet se ha convertido en un tema de primera necesidad mucho más aún después de la pandemia. Y, por ejemplo, la educación ahora ya no puede ser separada del componente tecnológico del Internet y de las redes sociales. Podemos preguntar, entonces, ¿las redes sociales tienen un componente social, un aporte a la sociedad? ¿Cuál sería este aporte? El aporte depende del uso que se le dé, de la utilidad que se pueda obtener de las redes sociales. Porque, evidentemente, pueden provocar problemas, pueden provocar desinformación, esa es una de las principales dificultades, pero pueden ayudar a mantener a una sociedad cohesionada, podrían ayudar de forma mucho más efectiva en los procesos educativos, por ejemplo. Pueden ayudar, inclusive, a vencer barreras. Porque antes, cuando yo era chico, por ejemplo, mi papá trabajaba en el campo y recibía una carta cada 15 días. En cambio, ahora tú puedes hacer una videollamada de acá en Japón sin ningún problema. Entonces, las distancias se han erosionado, pero hay que ver y el desafío de la sociedad es lo mejor, recuperar lo mejor y, bueno, superar lo que nos crea conflictos o problemas. Primero miraremos la parte positiva, la solidaridad. Las redes sociales han despertado también un criterio de solidaridad donde, ante cualquier situación, se vuelca a la gente y puede ayudar a esas personas. Y hay muchas causas comunes. Por ejemplo, han cobrado mucha fuerza todos los movimientos de protección a los animales, los movimientos de protección del medio ambiente en el que participan activamente, sobre todo los jóvenes, los que están terminando el colegio y están comenzando la universidad, son increíblemente activos y están conectados a nivel global. Entonces, eso sí es definitivamente bueno. Vos mismo decías que había ciertos problemas, ciertos errores. ¿Cuáles son los riesgos que están adheridos a las redes sociales? En el ámbito educativo, por ejemplo, está el hecho de que una persona se puede convertir prácticamente independiente de las redes sociales y, de hecho, eso se ha visto mucho en los colegios. De pronto hay muchachos, chicas que han bajado ostensiblemente su rendimiento y cuando se les preguntaba por qué, que no me alcanza el tiempo para responder mis mensajes de WhatsApp o de Instagram. No es ese el punto, no puede convertirse en una obligación, pero se ha perdido el equilibrio. Entonces, un poco a los muchachos, por ejemplo, hay que orientarles, no pueden estar aislados. Para hacer un trabajo en grupo, se hace un grupo de WhatsApp. Hay profesores que incorporan el componente tecnológico. Entonces, si ya no me hagas una pintura, ¿por qué no vas a pedir, por ejemplo, un post de Instagram? Pero el tema es mantener los equilibrios y evitar esas desviaciones que se quieren en el uso. Se habla mucho también de la cantidad de perfiles falsos de trolls que hay en las redes. ¿Eso le resta credibilidad y confianza a los entramados de comunicación e interacción que se provocan a través del WhatsApp, del Facebook o de otras redes? No solamente baja la credibilidad y se genera desconfianza, sino que realmente es una amenaza. Ya se han detectado casos de pornografía infantil, de pedofilia, de trata de personas, de reclutamiento de muchachos que por adicción al juego, por ejemplo, han sacado, han roto la alcancía del padre, no sé cómo lo han hecho y han aparecido en otros países, ¿no? O han aparecido, han sacado, han vaciado la alcancía familiar para ir a gastar los juegos en un centro cercano. Entonces, hay ese peligro, hay esa amenaza. El punto, Juan Manuel, es que la sociedad tiene que aprender a convivir con este fenómeno y a sacar lo mejor, porque desecharlo ya es imposible prácticamente. Entonces, ese es el desafío en el que tenemos que trabajar todos, sobre todo a nivel educativo. César, hablas de un uso racional de las redes sociales. Si podemos nombrar algunas normas, algunas pautas que guíen a los padres, que guíen a los hijos para adecuar esta utilización, este uso de las redes, ¿cuáles consejos nos darías? Primero, que hay que privilegiar a la familia, ¿no? Es muy famoso, son muy famosos los memes, las fotografías en las que la familia está sentada alrededor de la mesa y cada quien está revisando su celular. Entonces, a nivel familiar, tienen que haber momentos en los que estamos alejados del celular, del internet, de la televisión, de las noticias, y preocupámonos cómo está el papá, cómo está la mamá, cómo está el hijo, etcétera, etcétera. O sea, recuperar ese sentido de unidad familiar, ¿no? Entonces, hay espacios en determinados momentos del día en los que tienes que separarte por una cuestión de salud mental, física y todo. Sepárate de la tecnología y dale tiempo a este contacto visual y personal, ¿no? Luego, hay que trabajar mucho también en los tiempos en los que uno puede estar conectado y debe estar conectado. Bueno, nosotros somos periodistas, comunicadores, difícilmente podemos hacerlo. Pero con seguridad que en otros ámbitos profesionales y todo aquello, uno puede agarrar y puede darse un momento, como todo en la vida, darse un momento para poder revisar las redes y desarrollar un espíritu crítico también. Porque el tema de las redes es que afectan nuestras emociones. Entonces, queremos participar en todo, queremos responder todos los mensajes, queremos responder al que nos insulte, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y ahí es donde comienzas a perder el equilibrio porque lo que tú destinabas 10 minutos, de pronto ya son 15, 21 horas, ¿no? Entonces, es una búsqueda de equilibrios. Pero yo partiría de recuperar los espacios en la casa y en la familia. Muy bien, hablabas del factor tiempo. El factor también selección. ¿Qué nos puede decir de seguir unas páginas, seguir a unos referentes, eliminar otros? Ahí hay que trabajar mucho en el tema de la educación y la autoeducación, si se quiere. Porque ahí está la fortaleza y la debilidad de la red social. La red social configura nuestro algoritmo. Desde el momento en el que nosotros abrimos una cuenta en Facebook, Instagram, lo que sea, comenzamos a participar o a interactuar con ciertos contenidos y desechamos otro. Y lo que hace el algoritmo de las redes, como ya saben que consumimos, nos van alimentando más de eso. Entonces, de pronto, se nos crea la famosa burbuja, ¿no? Entonces, tenemos que ser autocríticos con nosotros mismos y de pronto romper nuestra propia burbuja y tratar de entrar y de revisar y de interactuar en otras burbujas, si se quiere, donde hay otro tipo de contenidos que no son los que nos satisfagan, sino los que nos cuestionen. Tenemos que hacer un uso inteligente de las redes sociales, ¿no? Por ejemplo, es un paso. Hay un tema que no hemos tocado, el de las fake news. ¿Te parece si lo dejamos para hablarlo el próximo miércoles y tratarlo con mayor profundidad? Con todo gusto. Agradecemos a César del Castillo, profesor y coordinador de la carrera de periodismo en Unifrance, por aclararnos la realidad o el entorno de las redes sociales. Volveremos el próximo miércoles para hablar de las fake news. Aguárdenos. ¡Suscríbete!